Comenzamos con la masacre ocurrida en el Tarra, Norte de Santander, porque el número de víctimas aumentó a nueve. También hay dos heridos. Entre los muertos hay un líder social. Y vamos en vivo con Juliet Cano Acúcuta, quien nos tiene mucha más información. Juliet. Buenos días. Las autoridades desconocen por ahora los móviles de esta masacre. Están ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables. Igualmente, hay un equipo especial de la policía y del ejército que ya se encuentra en la zona realizando las labores investigativas para también identificar a las víctimas de esta masacre. Recordemos, nueve personas muertas, dos heridas. Las autoridades han confirmado que son nueve las personas que fueron asesinadas y dos las que resultaron heridas en un ataque armado en el municipio de Tarra, Norte de Santander. La versión de los testigos da cuenta que un grupo de hombres abrió fuego en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villa Esperanza, en la zona urbana. Se reforzará con un dispositivo la estación de policía con un grupo especial de hombres. Se va a traer un componente de gaula e inteligencia escrito a la operación Esparta. Finalmente, la policía traerá un grupo de promotores de prevención para programas de atención comunitaria. En el lugar, aún se realizan las investigaciones para esclarecer las causas que originaron la masacre. El gobernador del departamento rechazó los hechos registrados. Los móviles y los autores todavía se desconocen. La población está incomunicada. Desde la gobernación rechazamos este atentado que viola los derechos humanos. Muy seguramente obedece a esa guerra que hay entre el ELN y el EPL. Pero no quiero adelantarme hasta no tener una versión oficial. En las últimas horas se conoció este comunicado del ELN, donde condenan la masacre del Tarra. En el texto firmado por la Delegación de Diálogos en La Habana, Cuba, exigen realizar una investigación pronta, independiente y eficaz para dar con los responsables de lo que catalogan como una matanza colectiva. Una de las personas asesinadas fue identificada como Frederman Quintero. Este hombre era un presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda en el municipio del Tarra. Igualmente era líder campesino del Catatumbo. Por eso me encuentro a esta hora con Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina Azcancat. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? Bueno, este es un hecho lamentable que ocurrió el día de ayer en el municipio del Tarra. Es un reporte de nueve personas vilmente asesinadas en una masacre, en un hecho que no ocurría desde la época del paramilitarismo aquí en la región del Catatumbo. Enviamos nuestro retundo rechazo, esperamos el urgente esclarecimiento de este tipo de hechos y nos extraña que en una población, una de las más custodiadas de la región del Catatumbo, con la fuerza pública, se desarrolle un tipo de hechos tan horrendos como el de la masacre el día de ayer. Gracias, Juan Carlos Quintero, el líder campesino del Catatumbo. Hay que decir también que se encuentra en la zona un equipo especial de la policía y el ejército adelantando las investigaciones, igualmente también hay que aclarar que los heridos fueron trasladados al municipio de Ocaña. Por ahora la información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.